En el día de hoy estuvimos en el novenario de la Santa Cruz de la Hacienda y la Cruz del Cerrito. Hoy hubo una reunión ordinaria correspondiente al mes de abril en el INE 02 Turandio. La coordinadora del Día Municipal invita al evento a regresarse el próximo domingo en instalaciones del Mercado Bravo San Juan. Vestican el día de hoy, entre escolares e instituciones primarias. Quédales la información del día de hoy, 27 de abril, 18 para otros amantes que tenemos. Bienvenida a la gente que nos va a través de Telecabreca 103, en las plataformas de canal 2, en Facebook, YouTube y en la página oficial. Bastante información, damos inicio a la misma. En materia de las cruces, necesitamos algunas de ellas, entre las cuales se encuentra la Cruz de la Hacienda y tenemos parte de ello. Señor, estoy contigo. Benditeles de todas las mujeres y benditele a todos ustedes. Ayer por la tarde visitamos algunos de los barrios en Santa Cruz de Polandiro, en este caso la Hacienda, la Cruz de los Locos, para el novenario que está rezando por la tarde. La gente se da cita y reza en el novenario a la Santa Cruz. Bendice todas las mujeres y bendice el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. María Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Salve penas, prisioneros de hallaz con jueves cadenas. Salve, cruz bendita, Madre sagrado. Salve, cruz bendita, Madre de Misericordia. Salve, cruz bendita, Madre de Misericordia. Salve, cruz bendita, Madre de Misericordia. Padre, cruz bendita, Madre de Misericordia. Santa María, Madre de Misericordia, ruega, Señor. Por ello, que por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. Señor, para que nuestro Señor Jesús los socorre y los juje. Clínica Monserrat del Dr. Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico, papanicolao, ortasomía de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, ortasomía mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo 2.000 pesos. Estamos ubicados en calle Favaga número 40 en el centro de Pulendiro. Clínica Monserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde 1.000 pesos. Clínica Monserrat. Así nos fuimos en el barrio de Yerico para también ver parte de la juicio novenaria a la Santa Cruz, la cruz de arte del Cerrito. Emperatriz poderosa de los mortales con suelo. Salve cruz bendita, amadero sagrado. Salve cruz bendita, amadero sagrado. Que cargo en sus hombros, mi Jesús amado. Segundo misterio, la mano izquierda de nuestro Señor Jesús esclavada. Por Dios, ruega señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Emperatriz poderosa de los mortales con suelo. Amén. Amén. Salve cruz de la cruz bajo a padecer, los primeros pasos a Jerusalén. Salve cruz bendita, amadero sagrado. Salve cruz de la cruz bajo a padecer, los primeros pasos a Jerusalén. Comandero Michoacán, celebrando 100 años del Señor de la Santa Cruz, se presenta el romántico incurable. Cosmetadeo. Romántico incurable. Comandero de corazón preciso. ¿Cómo estás? Son su amigo Cosmetadeo y su banda Reyes de Cajititlán. Nos esperamos este 25 de mayo en Morándero Michoacán. Ahí te esperamos, no faltes. Cosmetadeo. Cosmetadeo y su banda Reyes de Cajititlán. Queremos poder alucinar. Además, desamor a Michoacán. Los monjes. Los monjes. El cielo es la noche Hola amigos y amigas de Puro Andiro, Michoacán Les saluda su amigo Jerry del grupo Los Monjes Recuerden, será el próximo viernes 25 de mayo en la plaza principal Y a partir de las 8 de la noche Travesía Norteña Todo empieza desde las 8 de la noche Evento totalmente gratis, gratis para todo mundo Te invitan el Patronato y el H Ayuntamiento Viernes 25 de mayo Joste Tateo Puro Andiro, Prostera Contigo Ahí presentaremos los cursos en estos días Continuando con la información de la reunión En el INE, Instituto Nacional Electoral 02 Un cabezal en Puro Andiro Es el vocal ejecutivo que nos informa de dicha reunión Pues es la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril Y entre los puntos más importantes Tenemos la aprobación de las casillas básicas y contiguas del distrito Ya en la reunión pasada habíamos aprobado las extraordinarias y especiales Entonces ahora ya está concluido este proceso de ubicación de casillas No es precisamente que hace definitivo Hay observaciones y se pueden corregir algunas opciones Previo análisis técnico Ahora otro de los puntos importantes fue la de los mecanismos de recolección En estas ocasiones se puede aprobar un mecanismo que nos apoye a los presidentes de las mesas directivas de casilla Para que el paquete llegue a la junta distrital y a los OPLES locales Esto pues facilita mucho el trabajo de los presidentes Porque ya no tendrán una vez que termine su trabajo en la casilla Ya no tendrán que venir hasta acá como antes se hacía Ahora hay un mecanismo de recolección que nos trae el paquete Eso es lo que se aprueba en principio ¿Ese mecanismo es nuevo licenciado? ¿Agiliza más también? Sí, no es nuevo sino que estaba disponible en ley pero no se utilizaba Nosotros lo utilizamos en la elección pasada y nos dio muy buen resultado En esta elección lo volveremos a utilizar porque creemos que facilitará el trabajo ¿Quiénes están en la reunión del día de hoy? Bueno, están los consejeros electorales, los representantes de los partidos políticos Acreditados ante este consejo Existen también parte de los OPLES, del CISEN Y algunas otras personas que tienen interés en lo que se está desarrollando Desde luego hay que decirlo, las sesiones son públicas Y bueno, gracias a ustedes que nos permiten informar a la ciudadanía De lo que estamos haciendo en este momento ¿Es importante que estén los representantes de los partidos políticos licenciado? Claro que sí, se les entrega toda la información Incluso en este momento se les está hablando del sistema que deberán de operar Para registrar a todos los representantes de los partidos políticos ante mesas directivas de casillas Esto es fundamental porque la parte que les toca a ellos vigilar en las casillas Si no tienen representación entonces se pueden ver limitados Entonces me da mucho gusto que haya esta participación de los partidos Los observadores electorales son una parte esencial de los procesos democráticos La ciudadanía que tiene interés en observar cómo se desarrollan los procesos electorales Está en muy buen tiempo de recibir un curso y recibir su acreditación Y podrá estar en las casillas electorales, en las sesiones de junta En las sesiones de consejo para que observe lo que estamos realizando Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad Al cuidado de tu salud y tu economía Contamos con medicina de patente Perfumería y llavarrotes Artículos de ortopedia Fotocopiado Productos para diabéticos Recargas Aceptamos tarjetas de crédito y débito Contamos con genéricos Descuentos a personas de la tercera edad Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche Domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche Estamos en el portal Morelos En el centro de Pulándiro Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad Continuando con las informativas La directora del TIP Municipal Nos habla sobre el próximo evento Para los tejados pequeños a obreres del hogar Es una instalación del Mercado Nuevo San Juan Muy buenos días Pues mire el TIP Municipal Que encabeza nuestra presidenta La licenciada Yolanda Ramírez Magaña Presidenta Honorífica Tenemos el evento del Día del Niño Al que les hacemos una cordial invitación Para el día 29 de abril A partir de las 4 de la tarde En el Mercado San Juan Vamos a tener el evento del circo Juegos mecánicos Juegos recreativos Algunos concursos como el concurso de gateo Concurso de tiro al blanco Vamos a tener variedad Ajá, va a haber regalos para los niños Así que los esperamos Va a ser un evento pues muy bonito Dedicado a ellos Ajá, y con mucho gusto Estamos invitando a toda la comunidad Para que lleven a los niños A pasar un rato ameno con nosotros Señora, además del evento de los niños ¿Se apoya algunas escuelas Con algo para estos festejos Que tienen las escuelas? Claro que sí Se les ha dado seguimiento A todas las solicitudes No estamos dejando ninguna solicitud fuera Así como es en las comunidades Y aquí en la cabecera A todas las escuelas A los kinderes A toda la población en general Estamos tratando de apoyarlos Lo más que podemos ¿Qué significa para el DIF Festejar a los niños? Para nosotros es una satisfacción muy grande Porque aparte de que nos fascinan los niños Siempre estamos viendo el bienestar de ellos Y esto para nosotros Nos llena de orgullo y satisfacción El poder festejarlos Hacemos un paréntesis en materia de política Le comento que nos informa que El domingo próximo a las 10 y media En el salón de San Antonio Será presentada la planilla Para la presidencia municipal Que encabezan los partidos PRD, PAN y Movimiento Ciudadano Asimismo le comento que Por la mañana de domingo En conocidos Estarán la barra de prensa Por parte de Antonio García Conejo Es candidato al Senado por Michoacán Y más tarde tendrá un ítem político Estamos al pendiente Para toda la información de política Que acontece el fin de semana Recuerde Antonio García Próximo domingo En rueda de prensa Y en reunión Un ítem político En el centro de Turandio Continuando con la información El restrejo del Día del Niño Hoy estuvimos en la En la estación de deportiva Benito Juárez Ayer correspondió A la escuela primaria Leandro Valle Bien pues aquí Nos encontramos el día de hoy Viernes en la deportiva Benito Juárez Que vemos aparte Las amas de casa Las señoras Que están presentadas Esperando que inicie Más actividades Vamos a ver aquí A la gente también Como está trabajando En esta zona Aquí vamos a ver A las señoras Que están realizando Trabajo que han realizado En sus hogares También ya preparándose Las señoras Aquí podemos apreciar Las tortas Para un momento más En que los muchachos Los niños Pues vengan O se les entregue la torta Vamos a recorrer parte De lo que se encuentra instalado Aquí en toda esa parte De la deportiva Que es la La pista de atletismo Bien continuamos Vamos a este recorrido Del festejo del Día del Niño Como le comentaba La escuela de Andro Valle Aquí vemos A personal Del Suto de Belleza Ángela Peralta Que están realizando Algunas pinturas En la cara A los pequeñitos Trabajo que quiere conocerles A este instituto De belleza Que ha participado También ya en otros eventos En el marco Del Día del Niño Aquí podemos apreciar A los pequeñitos Como están siendo pintados Es la pintura Las caritas Vamos a continuar Nuestro recorrido Otro recorrido Otro de los juegos Tradicionales Que es colocado Este día Vamos a acercarnos Es aquí con Brian Es el de la ruleta Aquí podemos apreciar Como la Desde el Niño Ahí los niños La ruleta La ruleta También podemos apreciar La cara De ese payasito Para hacer llegar Las pelotas A la boca Del payaso Aquí vemos Los pequeños Y las niñas Todas ellas Divirtiéndose Este día En el marco Del Día del Niño Vamos a seguir Recorriendo Vamos a acercarnos Aquí se encuentra Algo tradicional Que podemos apreciar En diferentes ferias También Este brincolín Y pues aquí están Los pequeños Haciendo fila Para poder subir Al brincolín Este día Y sin duda Por reconocerles Este juego Que implementan También el día de hoy Quien no jugó Lotería En su familia En la esquina Del barrio Con sus abuelos Con sus amigas Aquí los pequeñitos También Jugando La tradicional Lotería Que desde luego También tendrá Su premio Este día Y pues la maestra Leyendo la lotería Vamos a caminar Un poquito Para acá En este momento Con Brian Para ver Más de lo que Se está realizando En el marco Del día del niño Aquí tenemos Otros pequeñitos Que también realizan Otro de los Juegos de destreza Que como vamos a apreciar Son varias botellas Y hay que Levantar la botella Para darla Juego que también O competencia Que vemos en las ferias Y que hay que levantar La botella Dejarla de pie Para poder llevarse Un premio Es otro más De los juegos Que se les da A los pequeños Y ahorita Que ya Tras la orden Que da el maestro Inician los niños Y las niñas También A tratar de levantar La botella Algunos ya rápidamente Lo hicieron Y se les entrega Un pequeño presente A los niños Vamos a continuar Nuestro recorrido Mientras vemos Aquí es la pista De atletismo Del campo 4 De la deportiva Aquí también Podemos apreciar Algo de la práctica Del deporte El fútbol Tumbar esos pinos Que están colocados En cierta forma Vemos como Cada pequeñito Va a intentar Hacerlo con el balón Son juegos De destreza Juegos De habilidad Y juegos Para divertirse Este día A los pequeñitos Vamos a continuar Ya casi llegando A parte final De este recorrido Que realizamos El día de hoy Bien pues aquí También Otro que podemos Apreciar En las ferias Y que aquí Vemos aquí A la maestra Es pintar Las figuritas De yeso Vemos a las pequeñitas Como están pintando Algunas tortugas En este caso Muy buena feria Organizada por parte De la escuela Leandro Valle El maestro Fermín Y todo su equipo De trabajo Aquí vemos La gran cantidad De pequeñitos Sentados Aquí pintando Y otros más Lo hacen acá A la orilla Del campo Número 4 Esta es la imagen General Que nos brinda El campo Número 4 La pista De atletismo En el festejo Del día El niño De la escuela Leandro Valle Felicidades a todos Los pequeñitos Pon tu salud En nuestras manos En Hospital Toro Médica Contamos Con los mejores especialistas Y urgencias Las 24 horas Los 365 días Del año Contamos Con tecnología De punta En rayos X Digitalizados Tomografía Ultrasunido 4D Arco en C Laboratorio clínico Y de patología Quirófanos Totalmente equipados Área de cuidados Intensivos Contamos con ambulancia Para traslado Las 24 horas Áreas verdes Para recuperación Del paciente Habitaciones amplias Y con todos los servicios Para el paciente Pero sobre todo La mejor atención médica Y de enfermería Sala de espera Amplia y confortable Cafetería económica Para los familiares Y público en general Torre Médica Hospital Puro Andiro Mejoramos Y nos esforzamos Por lo más importante Para usted Y su familia Su salud El mejor servicio Los mejores especialistas Y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Puro Andiro Otra escuela Que restecuó el día Como se había informado El maestro Gerardo Ayer Fue hoy Una escuela Genico Que está ahí muy bien Como es la escuela Justo Sierra De la colonia Que está ahí muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Y las madres de familia, bueno, nos trajeron toda la ambientación, que son las burbujas, las bombas de confeti y todo esto. Último mes, ¿de qué significa festejar a los niños, que son lo que ustedes educan primero a los pequeños? Ah, pues para nosotros significa un mes muy especial, por eso les dedicamos toda una semana. Pues son por los que trabajamos, por los que día a día estamos aquí. En Foto Universal tenemos el más rápido y mejor revelado digital en solamente 15 minutos. Contamos con material fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales. Tú como ellos nos conocen, ven a Foto Universal, cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Estamos en Avenida Independencia 136, esquina Manuel Villaronjín, en el centro de Purándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Les decimos gracias, los esperamos en próximos lunes y coberturas especiales el sábado y el día domingo. Gracias a todos por el equipo de Canal 2, pero siempre recuerden lo más importante. Pase lo que pase, pásenla bien. En Canal 2 ya estamos en línea. Contáctanos en la red social Facebook. Canal 2, Canal Purándiro. Donde te podrás enterar de las noticias más recientes y participar en nuestras encuestas. También puedes mandar tus sugerencias a nuestro correo electrónico. Canal 2 Purándiro arroba gmail punto com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!